Guau, 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 guau Caminando por las calles de Caracas me encontré con una negra que me quiso vacilar Pero yo que ya estaba preparado en ese tipo de novela no me pudo engañar Cuando quiso ponerse frente a frente me doy cuenta que esa negra estaba loca de verdad Enseguida le dio un corte tan violento la mandé a pintar de rojo y la puso a zapatear Enseguida le dio un corte tan violento la mandé a pintar de rojo y la puso a zapatear Pero que negra tan sinvergüenza, pero que negra tan alborota Con ese pelo es Cachalandarao y su bemba bien colorada Caminando por las calles de Caracas me encontré con una negra que me quiso vacilar Pero yo que ya estaba preparado en ese tipo de novela no me pudo engañar Cuando quiso ponerse frente a frente me doy cuenta que esa negra estaba loca de verdad Enseguida le dio un corte tan violento la mandé a pintar de rojo y la puso a zapatear Enseguida le dio un corte tan violento la mandé a pintar de rojo y la puso a zapatear ¡Guau! Así fue, sí señor ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 gu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.